de inteligencia, que están en el campamento de Kiziba, uno está al sur, cerca de unas jaulas, está bajo tierra, hay una especie de zulo metido al lado de las jaulas, y el otro ha intentado fugarse y está más al norte, y hay un grupo que lo está persiguiendo, un grupo de rescate, así que está alrededor de él, está escondido en un bosque y alrededor de él vamos a tener muchos guardias, de los cuales vamos a intentar pasar, vamos a intentar infiltrarnos con su zulo y extraerlo lo más rápido posible. Hay una pega en esta misión que es que tenemos que empezar por el del sur, porque está más al sur, porque está cerca de las jaulas, me parece que tiene uno o dos guardias alrededor, solo vigilando, eliminaremos a los guardias, los atontaremos, los dormiremos, y nos lo montaremos en el caballo, por lo tanto vamos a utilizar a caballo, a Dijors, para hacer esta misión para desplazarnos rápido y conseguir el rango S. Una vez que tengamos al primer prisionero lo montaremos en el caballo y nos desplazaremos al punto norte a rescatar al otro. El otro sí que lo extraeremos con el Fulton, y una vez que hayamos extraído a este con el Fulton, cogeremos de nuevo el caballo con el primer prisionero y saldremos del área de misión con el caballo lo más rápidamente posible para que nos dé el rango S. Luego ya en un segundo intento haremos las misiones opcionales y limpiaremos la zona de posibles objetos de valor, recursos y personajes que nos puedan valer para la base. Ahora ya estamos con la base a tope y te he hecho una pequeña limpieza y vamos a extraer solo gente que sea rango B que tenga alguna habilidad o que sean rango A o A+, con alguna habilidad, ya que la capacidad la tenemos casi a tope, no podemos fabricar ninguna parte, construir ningún segmento adjunto de la base de momento y para que suba el nivel de la base pues tenemos que tener soldados de élite. Entonces como he limpiado la base de todos los que teníamos de rango C y D y algunos B que no tenían a ningún tipo de habilidad de extra, pues he ido limpiando y voy haciendo hueco como puedo fuera de pantalla. Pero bueno, os recomiendo eso, que cuando tengáis la base limpia sabéis que hay varios rangos, está el rango S que es el mejor rango, el A, el A+, el A2+, que es con dos más, que eso suelen ser los que son plus o S y te vienen marcados en amarillo cuando los escaneas. Luego está el rango A, el rango B, el C, el D, el E, que es el más bajo. Entonces cuando ya estéis a estos niveles que nos cabe nadie más en la base, os recomiendo que eliminéis a todos aquellos, sobre todo a los PNJ, a los personajes que sean conflictivos o que creen malos rollos dentro de la base y a los de rango bajo. E, D, C, ir eliminando. O si cuando ya hayáis eliminado todos esos, o si solo tengáis A, A, B y S, pues que vayáis eliminando los B con peores habilidades o habilidades que ya tengáis muy repetidas o que no tengan habilidades. Bueno, sin más lío, vamos a rescatar a los agentes. Como os he dicho, tenemos que llevar al caballo, ¿vale? Para desplazarnos rápido, ya que el jeep es un poquito lento y muy ruidoso y te intentan enseguida. ¿Veis? Aquí nos explica cómo hay que rescatar a dos y que uno de ellos ha escapado y está rodeado de soldados. Y el otro está en el campamento herido. Por lo tanto, no lo podemos extraer con el Fulton. Extraerlos ambos y traerlos de vuelta a la base de la madre. Si lo extraemos con el Fulton, fracasará porque morirá, ¿de acuerdo? Morirá. Ya sabéis que para extraer con el Fulton hay que extraer solo a dormidos. Si hay alguno que intenta extraer herido, hay un alto... Hay un alto porcentaje de posibilidades de que muera. Vale, pues este estaba por aquí. Y el otro... Lo tenemos... Pues nos dirigimos lo más rápido posible al punto A. Vale. No vayáis directos, dar siempre pequeños rodeos porque el pueblo está todo rodeado. Y intentaremos localizar un par de jaulas y lo que esté en las jaulas, al lado de él, de las jaulas hay un pequeño sudo. Y no se nos dirigimos... No es necesario... Y no se me aceleró... Sí, 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 sí. Vaya, vamos a cambiarnos caballos... Aquí tenemos un radar... Recordad un radar antiaéreo si lo volamos... ¿Va? 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 ¿No? ¿No? Pues empezamos bien, por ir a saco. Pensaba que no había nadie aquí arriba, en la colina. No he visto a nadie. Nos acercaremos un poquito más cuidado. Jolín, empezamos bien, como siempre. La primera en la frente. No pasa nada, ya sabemos que hay ayuda. Desde el caballo no me había parecido ver a nadie. Entraremos desde un poquito más al norte, a ver. Dos de nuestros equipos de intel están siendo captados por el P.F. en ese área, el C.F.A. Tu trabajo es rescatarlos. Ellos no tienen mucho tiempo para vivir. Vale, no te preocupes que lo rescato. Vale, no te preocupes que lo rescato. Rescata a los miembros de inteligencia. Pues ahí yo. Vamos ahí, y el otro bolichón. Vamos a ir un poquito más desde el norte. Vamos a entrar... Ya desde el norte, sí. Desde la derecha, un poquito más a la derecha, de donde estaba el radar. Para meditar que nos vea ese que está allá arriba de la colina. Ya que ese de la colina... Nos verá... Hay que eliminarlo porque nos verá al intentar entrar en el campamento. Porque está en posición elevada y es más fácil que nos vea. Ahí hay. Vale, aquí está la jaula. Aquí está el chulo donde tenemos a este prisionero. Nos dice que está herido y que tengamos cuidado que no lo desplegamos con el chulo. Nos venimos por aquí. Le damos al caballo. Nos montamos. Quieto, caballo. Quieto, quieto, quieto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te vayas para allá. Cuento caballo de los cojones. La edad nos gira por el otro dando un pequeño rodeo. Cuidado porque por aquí ya nos encontraremos a los guardias que están buscando al tipo. Vale, ahí hay un jeep así que estarán los guardias ahí. Vamos a ir con cuidado. Vamos a ir con cuidado. Está escondido entre una ropa. Si se ha ido a la tierra, se ha escondido en algún lugar en esa área. Vale. 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 Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, ahora cogeremos aquí, para que nos ayude. Le pondremos el rifle de Aturdí, ya que no queremos que mate a toda la gente que hay que extraer, porque hay que extraer a mucha gente. Tenemos que extraer cuatro tipos. ¡Gracias! Vale, misiones secundarias de combate, vamos a ver que creo que ha acabado nuestro equipo de combate, ¿no? Está aún en ello. Venga, tenemos ahí un par de misiones nuevas, pero vamos a hacer esto. Vamos a ver dónde nos vendrá mejor que nos dejen. Vamos a ver, pues nos irá mejor. Tenemos que desplazarnos rápido porque si no los van a matar también. Voy a continuar con este. Con el caballo. Voy a continuar con el caballo. Porque hay que ir muy rápido porque si no al prisionero herido lo ejecutarán al primero que hemos rescatado. Entonces con quieto es un poco más lento el avance. Vamos a intentar hacerlo sin quieto, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver Minneapolis robbery Va a mirar un trago a varios pasos. Vamos a ver que está ahí. Aquí habrá uno, aquí habrá otro, aquí tendremos otro. No vamos a podernos entretener a recoger mucho material, pero bueno, está en todo terreno, vamos a interceptar, ahí está. Vaya, que rápido salen, por dios. Hostia puta. Hostia puta. ¡Suscríbete al canal! uh oh Extractions arrived at Mother Base Yeah, I don't know what Vale, vamos a empezar los dos hits. Vale, estaría completo a 3d6. ¡Vamos! 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 Vamos a rescatar rápidamente al primer herido. ¡Vamos! 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 ¡Scanealo! ¡Analysis complete! ¡Analysis complete! ¡Vamos! ¡ VIAM! ¡Anazas! ¡Analysis complete! ¡Gracias! 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 Viene aquí caballo pero ¡Que puta manera de pirarse! Vamos a traer a este Y luego vamos a por el otro A por los prisioneros Creo que hay... ¡Esto es Pequod! ¡Estamos llegando brevemente a LZ! ¡Esto es Pequod! ¡Esto es LZ! ¡Esto es Pequod! 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 Vale, tenemos que ir a C A otro prisionero que hay dentro del campo de Gutsima ¡Esto es Pequod! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el prisioneo? ¿Qué es el prisioneo? Aparece el helicóptero, solicitado. Vale, vamos a ver. Como tenemos que repetirla para extraer a los dos guardias, pues la volvemos a repetir. Vamos a ver. ¡Venga, bien hecho! No, 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 no. ¡This is Pequot! ¡On station at LZ! ¡If you get on that chopper, you'll be aborting the mission! ¿Are you sure? ¡Pues vamos a ver! ¡Suport helicóptero has arrived! ¡Pues select supplies requested! ¡Extraction arrived at the marketplace! Supply drop complete. Enemy presence detected. The map has been development project has been added. Take the mail. Click. The rest here, stop. Stand fast. We're going to go further. Stay okay. Huh? Where can I go? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo ve! No lo veo. Intel file, obtiene. ¡Extención! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡No lo ve! El objetivo está morto. Ya, misión fea. Me diera buscándolo. ¡No! ¡No! ¡Quickly! Extracting while you can. ¡Analysis complete! ¿Dónde estamos, no? ¿Dónde estamos, no? No, aquí ya he estado en el campamento oeste, si no me equivoco. ¿Dónde estamos, no? ¿Dónde estamos, no? ¡Ah! Pues ya que estamos resistiendo Vale chicos Siempre al saqueo Contenedores, solo que arrasemos O al bote Y trae de ahí eso de momento Que tenemos un momento Esto che que me interesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No interesa ¡Suscríbete! Bueno, por aquí ya he estado, creo. Voy a volar el radar anti-aéreo. Vale, al radar anti-aéreo, vamos a volarlo. Voy a sacar estos protenedores de aquí que no los había visto. ¡Suscríbete al radar! Vamos a mirar esta gaseta de aquí. nada no tiene nada Otra gatilla Jagayando 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 Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo, me ha quedado una misión, si no me equivoco porque hemos matado a los del pasamontañas y eran los que había que rescatar, no me he dado cuenta. Pero bueno, ya de repente, por una misión no vamos a hacer otro vídeo, para la que viene fuera de cámara y la haré. Para esta tarde, tenedlo subidos, venga chavales, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.